Yo tengo un inmueble, el inmueble vale un millón de dólares, por decir cualquier cosa, pero resulta que yo compré el inmueble, 100 mil dólares de mi propio capital, 0.1, o bueno, 100 mil dólares, listo, y compré, por ejemplo, y me conseguí 900 mil dólares en préstamo. Estoy haciendo un ejemplo cualquiera, esto puede variar, simplemente es para hacerme entender. Supongamos que hice unas renovaciones, entonces supongamos que hice otro préstamo por 50 mil dólares para renovaciones, préstamo de renovaciones, listo, y después de hacer ese préstamo en renovaciones, o hagámoslo consciente para que la matemática sea más rápida, y después de hacer ese préstamo en renovaciones, las renovaciones hicieron que mis rentas subieran, y al mismo tiempo hicieron entonces que la valuda de la propiedad subiera, porque como la valoración de esa propiedad la hacen es a través de las rentas, que es el negocio como tal, entonces la valoración sube si las rentas suben, y las rentas suben si las renovaciones se hacen bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta propiedad, después de valer un millón de dólares, supongamos que la nueva valoración es de 1.35 millones de dólares, listo, ese es el valor nuevo de la propiedad, el nuevo valor de la propiedad, súper bien. Entonces, si la propiedad vale 1.35 millones de dólares, en ese momento, dos años o tres años después de la renovación, resulta que yo, en este momento, voy y hago un préstamo sobre el valor actual, listo. En las condiciones anteriores el préstamo fue del 90%, probablemente sea del 70%, hagámoslo así simplemente como para entender de dónde salen las rentabilidades más que todo. El nuevo valor de las propiedades, después de haber renovado y rentado a los nuevos inquilinos, es de 1.35 millones de dólares. Entonces, yo luego voy y digo, bueno, voy a hacer un préstamo sobre el valor de la propiedad nueva para pagar el préstamo anterior y para sacar mi utilidad. ¿Cómo es ese préstamo? Pues, si vamos a hacer eso, sobre 1.350.000 dólares, al menos una tasa del 90%, sería 1.999 por .9, sería de 1.215.000 dólares, ¿cierto? Entonces, el préstamo sería por 1.215.000 dólares, ¿listo? De ese 1.215.000 dólares, yo tengo que pagar el préstamo viejo. Supongamos que del préstamo viejo debo, en ese momento, 850.000 dólares, ¿listo? Del préstamo anterior. Supongamos que del préstamo de la renovación, pues tengo que pagar los 100.000 dólares, ¿cierto? Más unos intereses. Y obviamente los 850.000 dólares es porque ya se ha venido pagando, normal. En este, tengo que pagar los 100.000 dólares más unos intereses, supongamos que son 10.000 dólares de interés, por decir cualquier cosa. La matemática puede variar, ¿listo? Entonces, son 110.000 dólares por este lado, ¿listo? Más otros costos, póngale otros 50.000 de costos. Entonces, yo tengo 850 más 110 más 50, ¿listo? Me da 900, 1.010.000 dólares, ¿listo? Entonces, ¿qué tengo ahí? Ese es el costo general de la transacción, ¿listo? 1.010.000 dólares, que tengo que pagar de todo lo anterior. Si a mí me prestaron 1.215.000 y tengo que pagar 1.010.000, la diferencia sobre ese proceso es mi utilidad. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto es mi utilidad? Sería 1.215 menos 1.10, ¿cierto? Entonces, sería 1.215 menos 1.10, serían 205.000 dólares, ¿bien? Entonces, el profit de esto serían 205.000 dólares. ¿Y cuánto fue mi inversión? Mi inversión fueron la mía, la mía mía de mi bolsillo, fueron 100.000 dólares. Entonces, si yo invertí 205.000 y le resto los 100.000 dólares que invertí, me quedó una utilidad ¿de cuánto? De 105.000, espero que haya sido un poquito más claro por acá. Si me quedaba una utilidad de 105.000 dólares, la rentabilidad de mis 100.000 dólares sería 105.000 sobre 100.000, que equivale a un 105% de rentabilidad. Entonces, ¿la propiedad se valorizó un 105%? No, la propiedad se valorizó solamente de un millón de dólares a un millón 350.000 dólares, ¿sí? O sea, que se valorizó un 35%. Ok, válido. Eso es válido en un fix and flip. Pero, la relación de mi dinero con respecto a lo que me retorna es del 105%, que eso lo llamamos la rentabilidad. Renovación o remodelación, si es la misma, estoy utilizando la palabra de forma indistinta. Ahora sí quedó más claro el por qué de dónde salen esos números. El 20, el 40, el 50, el 80. Sin embargo, estamos apalancándonos. Entonces, si nos estamos apalancando, estamos aumentando el riesgo, ¿bien? Pero no quiere decir que uno tenga que conformarse con un 8 o un 10% de rentabilidad anual. Si yo solamente utilizo mi dinero y no lo utilizo para nada más y no sé apalancarme y no lo sé hacer bien, pues, ok, un 8 o un 10% está bien, pero uno puede tener rentabilidad más altas, ¿bien? Como ya quedó claro el ejercicio de dónde salen los números, entonces volvamos aquí al documentico, ¿listo? ¿Qué dice en el documentico? Bueno, está la información, pues, relacionada a las rentabilidades y demás, ¿listo? ¿Qué sería, qué sería de validar? Hombre, aquí me están diciendo que esta mierda fue así, pero yo tengo que, pues, de una u otra forma, yo quisiera ver los documentos que comprueben esto, que no los encontré en ningún lado, pues, porque yo no soy inversionista de acá, pero si yo fuera a invertir, pues, venga, yo quiero saber que esto que usted me está diciendo acá, que sacaron un 54% de rentabilidad, yo quiero saber, muéstrame, muéstrame el documento de la refinanciación o de la venta del inmueble, donde ustedes hayan vendido este valor y este otro valor y las inversiones, promedio del cliente, como para yo saber que esto sí es un 54%, no basta con yo venir acá y hacer un ejercicio y decir, ah, entonces, sí, efectivamente ellos hicieron eso, porque esto es lo que ellos pusieron acá, que eso es lo que yo les digo, que muchas veces los youtubers se ponen a hacer por ahí maricadas, y lo único que hacen es, wow, tienen una rentabilidad del 54%, genial, vamos a invertir, pues, yo no sé, esto es lo que me están diciendo, falta ver si es verdad. Esto es lo que yo estoy viendo acá, puede que sea verdad, como puede que no. También busquen Crunchbase, como para verificar un par de cosas, Crunchbase es una base de datos de Estados Unidos, es muy sencilla, donde se habla de rondas de financiación y de startups y demás. Esta empresa como tal, aparentemente tiene entre 50 a 100 empleados, ¿cierto? Si ustedes buscan en LinkedIn, eso debería de ser relativamente coherente. Si yo busco la empresa Dividends y le pongo aquí Personas, me aparecen 93 resultados. O sea, hay de una u otra forma 93 personas que de una u otra forma están relacionadas con Dividends. Puede que sean trabajadores de ella, como puede que no. Pero si yo me pongo a leer acá, pues, bueno, el primero que me aparece es Iván Chomer, que es el CEO, listo. Por acá, gerente de capital humano en GCH y en Dividends, que es la misma empresa acá de Iván Chomer, listo. María José, Full Stack Developer, anteriormente trabajó en Dividends, bueno, tal vez no trabaja ya, listo. Actualmente, Backend Developer en Dividends, ¿cierto? Alguien, un desarrollador. En Argentina, Senior Investment Advisor en Dividends, ¿cierto? Ok, bacano. UD Designer, anterior Product Manager en Dividends, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Varia gente de Argentina, de Estados Unidos, por ejemplo, que dice Senior Financial Advisor en Dividends, listo. ¿Qué estamos viendo ahí? Cierta coherencia, pues, es una empresa argentina, tiene gente de Argentina, hay LinkedIn de pura gente de Argentina. Ok, más o menos tiene coherencia. ¿Qué significa eso? Pues, que pareciera que sí es verdad. Si no apareciera ninguno de estos huevones que yo a todos los busqué, no son huevones, son personas, me disculpan la palabra. Es mi forma de expresarme del mundo, pero frescos que no. Yo todos los busqué, todos están, ¿cierto? De hecho, hubo por aquí, esta chica, había otro director comercial, que no sé si son de diferentes partes, porque esta pareciera ser como de Centroamérica y no sé qué, y hay otro que pareciera más como de otros lados. Pero bueno, bien, o sea, no encuentro incoherencias en esos puntos. Entonces, por ese lado, digamos que bien, chuleado, pues, pareciera ser una empresa real, pareciera tener empleados reales, y listo. Por aquí, en ámbito financiero, busqué, pues, en LinkedIn también de una de las publicaciones que hicieron ellos, y aparece, pues, Ezequiel Chomer, ¿cierto? El CFO, con varias personas, pues, como influyentes desde el punto de vista del mercado argentino, del sector bancario, del sector financiero. Se van a dar cuenta que esta empresa es como más institucional, no se van a dar, pues, no es como una empresa muy de redes sociales, entonces no tiene como redes sociales muy interesantes. Aquí está el canal de YouTube, me vi un par de videos de ellos, hablando de, pero como les digo, pues, digamos que todo muy, muy comercial, nada muy interno de cómo funcionan. Eso es normal, las empresas, pues, normalmente no van a salir a mostrar su modelo de negocio, pues, en redes sociales por dentro, eso es algo que no es tan ortodoxo. Entonces, pues, encontré información normal, pues, relativamente valiosa, nada que me permita comprobar más allá de lo que ya hemos comprobado. Reviews en redes sociales, encontré poquitos también, ¿cierto? Aquí, pues, como que la investigación que estoy haciendo la estoy terminando de revisar por varios lados, por donde más puedo, porque también les estoy ayudando, pues, a unas personas que están en un proceso personalizado con nosotros, que me preguntaron específicamente por esta empresa. ¿Qué reviews encontré? Muy poquitos, muy poquitos. Pues, reviews de gente que habla de la plataforma, encontré este, que a ver si alguien conoce la plataforma de inversión, y este dijo, hola, he invertido en dos oportunidades en dividends, las rentabilidades que comunican existen, y siempre dependen del producto en el que inviertas, como toda inversión puede variar, en mi caso he estado todo bien en lo que invertí, tengo un asesor que me quita las dudas por si las tengo, espero que mi opinión te sirva. 26 de enero de 2024, Federico Suárez, en un blog, no lo conozco, tal vez lo contacte, listo. Entrevista en Mundo Dinero, no es una entrevista interesante, porque es la misma mierda, pues, como explicar el modelo de negocio y ya. Review del canal también, pero ese review de Emprender Simple es la misma mierda, hablar de la página web y ya. Aquí está un contrato de ofrecimiento, ahorita lo vamos a revisar. Por aquí también encontré un comentario de YouTube de una persona que en teoría invertió con ellos, dice Juan Ramón Ruiz, mil gracias, yo he invertido con ellos, todo bien, tengo una pregunta, ¿cómo declaro los ingresos fiscalmente en México? Ok, válido, pero no encontré como mucha información de reviews, ni positivos ni negativos. Eso tiene varias lecturas, pero la principal es, esto no es un producto que aparentemente sea para el común de las personas y ahorita vamos a ver por qué. Pues para el común digo es, pues que no todo el mundo, pues, por ahí en redes sociales se va a poner a invertir 20 mil dólares en un activo que ni entiende en el exterior, listo. ¡Gracias!